Tú sigues mintiéndote, ha pasado tiempo y yo viéndote Lo que tú me hiciste ya lo olvidé, mis sentimientos los cancelé Y ahora gracias a ti, me di cuenta de lo que merecí En un hijo de puta me convertí, mi vida se arregló cuando me fui Qué malo de nosotros lo echa el cenicero, no sé si fue real, te soy sincero La vida me enseñó que reconocer no es de torpe, aprendí a vivir sin ti y bote el golpe Desde que te fuiste ya no sufro más, igual tú regresas y siento que no estás No me esperaba eso de ti, baby, ay qué triste, lo más gracioso es que fuiste tú quien lo jodiste El tiempo pasó y gracias a Dios ya no te extraño Como una droga tú me hiciste daño, bebé ya me cansé de tus engaños Y se acabó por tus mentiras fue que te quedaste sola, eres peligrosa como una pistola Ahora eres tú la que llora Y no vuelvo, bebé te juro que no vuelvo, de mi mente borré tu recuerdo Contigo mi tiempo no pierdo, na, na, no Desde que te fuiste ya no sufro más, igual tú regresas y siento que no estás No me esperaba eso de ti, baby, ay qué triste, lo más gracioso es que fuiste tú quien lo jodiste Y desde que te fuiste ya no sufro más, igual tú regresas y siento que no estás No me esperaba eso de ti, baby, ay qué triste, lo más gracioso es que fuiste tú la que lo jodiste Ahora sin ti lo tengo todo, me di cuenta que no me pierdo de nada Agradecido estoy porque ya abrí los ojos Y la mejor decisión que tomaste fue irte y no volver mañana Y sé que así no es, así no es Pero aprendí que en donde no hace falta, lárgate Gasté de mi tiempo en todas esas mierdas que te aguanté Y tú fingiendo que me escuchabas cuando me expresé, yeah, yeah Quemando, todo tu recuerdo por si queda algo De día me guardo y de noche salgo Haciendo dinero yo no descanso, yo no descanso Y desde que te fuiste ya no sufro más Igual tú regresas y siento que no estás No me esperaba eso de ti, baby, ay qué triste, lo más gracioso es que fuiste tú la que lo jodiste Desde que te fuiste ya no sufro más Igual tú regresas y siento que no estás No me esperaba eso de ti, baby, ay qué triste, lo más gracioso es que fuiste tú quien lo jodiste Javierlo, Los Santos Bellos, Nesum, J.B.D., J.B.D. Oye, oye Esa Bedra, ya, 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 ja, ja O Bambi